Cariño mío, si te yo me siento así Momento de entrar a telemundopr.com Ahí está el Open Talent Show que está buenísimo Él es el número uno, Arnaldo Serrano Ella es Mildred Falcón, la número dos El Open Talent Show Entra a telemundopr.com y vota Bien ganarán el día de hoy Ella es la número tres, Marisa Liz Maizonet En el Open Talent Show Entra ahora mismo a telemundopr.com Y vota por tu favorito Seguimos con más de Puerto Rico Gana Mira, cuando nuestros jóvenes tienen todas las herramientas para estudiar Todo Puerto Rico Gana Ahora los estudiantes y maestros del sistema público Pueden aplicar para recibir un hotspot Wi-Fi portátil de aeronet Con conexión rápida a internet Totalmente gratis Mira, solo deben completar el formulario del Departamento de Educación Y redimirlo en Anota www.wifi2022.com Conecta con aeronet en www.wifi2022.com Para que consigas tu hotspot Wi-Fi gratis Mira, no lo dejes para mañana Que el servicio es por tiempo limitado Siempre conectados Y siempre aprendiendo Con aeronet www.wifi2022.com Go faster Nosotros vamos a una pausa Vengo ya Este Puerto Rico Gana Vengo rápido Con Alex DJ Y con Gana